Por ejemplo, eso. Exacto, el cuidado, ¿no? El cuidado de la otra persona, la ayuda a la otra persona, la protección, ¿no? Y la atención forma parte del amor. Entonces, también, en una pareja consciente, uno tiene que estar también al tanto de las interacciones que tiene su pareja con otras personas, también. Del contenido. Porque todo lo que están diciendo, a ver, a mí me resuena y me parece que está muy bien, pero es que hay mucha gente que no sabe esto, que tú lo estás diciendo y dices, wow, yo no sabía esto, yo no sabía que esto tal. Entonces, que son cosas que han aceptado porque creen que es así lo que tienen que aceptar. Entonces, claro, que es muy bonito que te digan, que te digan esto, oye, mira, esto no es aceptable, esto no está bien, esto, bueno, si tú lo quieres tolerar ya es cosa tuya, pero no es lo ideal. No, es que además el universo, digamos que el universo nos devuelve lo que emitimos, la frecuencia que emitimos. Si yo me conformo con el 20%, la vida me trae una relación al 20%, pero si yo le dejo claro a la vida, yo quiero el 100%, yo quiero el cielo, yo quiero vivir la plenitud, yo aspiro a lo máximo y descalto todo aquello que no me muestre la plenitud, cada vez la vida me va trayendo cosas en una frecuencia más alta hasta que finalmente manifiesto el pleno. Pero bueno, antes de que se me olvide una cosa que quiero decir, un consejo para las personas que nos estén escuchando, porque no quiero que piensen que solamente estamos aquí haciendo publicidad del taller que vamos a hacer en Madrid el 24 de febrero o de los contenidos que también vamos a ver en el Retiro de Asturias, ¿no? Porque estos contenidos también los vamos a impartir en el Retiro. Un tip, un consejo práctico que le sirva a la gente que me esté escuchando ya aquí y ahora. Dios, esa inteligencia, esa consciencia que forma parte de nosotros, que es nuestra esencia, tiene un plan para cada uno de nosotros, ¿vale? Y tiene una persona, una personita para cada uno de nosotros que es una persona con la que ya hemos vivido en otras existencias, con la que ya hemos compartido otras vidas, con la que ya hemos experimentado previamente en otros formatos, ¿vale? Que es una persona que de alguna manera nos complementa y nos hace crecer, lo que se llama vulgarmente el alma gemela. Pero para poder manifestarla tenemos que creernos que eso existe. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos plena libertad para manifestar lo que queramos. Si yo digo, no, eso es una milonga, eso no existe, eso es un romanticismo barato, eso es un cuento chino, si yo no le doy poder a esa idea, si yo niego la posibilidad, la existencia de alguien con quien he compartido otras vidas y con quien he crecido y con quien tengo una afinidad y una resonancia, si yo niego esa posibilidad, eso no se da. Pero si yo me abro a la posibilidad de que eso exista y digo, sí, creo que eso existe, me abro a vivirlo, quiero vivirlo. Entonces, eso empieza a darse en mi vida, pero para que se dé, tengo que desearlo y abrirme a vivirlo y abrirme a esa posibilidad. Vale, esto es importante y además que la gente se sienta merecedora de tener eso, porque a veces es que no nos sentimos merecedores de tener una relación así. Claro, claro. ¿Tenés que eso te está tú? Sí, no, no, bueno, ahí, sí, bueno, el tema del merecimiento, todo surge desde el amor propio, ¿no? Cuando uno, por eso hay tanto contenido del amor propio, porque cuando uno se empieza a amar y empieza a no permitir y a no tolerar ciertas cosas, tarde o temprano termina manifestando una energía similar. Ahí, no, estaba un poco distraído porque vi... Que alguien preguntaba de que se les había probado. Esta me interesa, nunca nos preguntaron, bueno, quizás sí, pero con el tema poliamor, ¿qué pasa ahí? Bueno, con el tema del... A ver, cada uno hace sinceramente lo que quiera hacer, digamos, no es que hay una... O sea, la pareja tiene que ser tradicionalmente de dos personas. Si una persona quiere... O sea, tiene que vivir la experiencia que quiera vivir y lo que le haga feliz. Sobre eso no se puede dar una recomendación única, porque hay personas que quizás con poliamor son ultra felices, o quizás hay que ver si son felices o se creen que están felices, si en realidad no son felices. Por ejemplo, a mí o a ella, en realidad, lo que es lo que nos...